Nuestro amor es la historia Nuestro amor es la historia Pues todo el recorrido nos trajo a este tiempo Solo nuestro momento Solo nuestro amor Transformando nuestros corazones En estrellas Esparciéndonos en el espacio Formando un solo ser En estrellas Transformando nuestros corazones En estrellas Esparciéndonos en el espacio Formando un solo ser Transformando nuestros corazones En estrellas En estrellas Esparciéndonos en el espacio Formando un solo ser Solo ser En estrellas 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 Gracias por ver el video